5 curiosidades de Piratas del Caribe en La Maldición de la Perla Negra La actuación de Johnny Depp se basó en Keith Richards, la guitarrista de Rolling Stone y su faceta visual en Adam Ant El famoso sombrero del Capitán Jack se perdió tantísimas veces durante el rodaje que decidieron hacerlo de goma para que flotara y poder recuperarlo más fácilmente Esta es más conocida pero se puede apreciar a lo largo de todas las películas y es que Jack tiene una especie de punto rojo en la mandíbula el cual va creciendo a lo largo de todas ellas indicando que tenía syphilis Johnny Depp por su parte sugirió que Jack perdiera la nariz en una pelea de espadas, fuera cosida y por la pésima salud de la época se volviera azul pero como bien vimos se rechazó la idea Y por último una que me sorprendió bastante y es que se gastaron 2 millones de dólares solo en el catering para que toda la gente que participe para la película pudiera comer lo mejor de lo mejor Hay gente que todavía a día de hoy lo recuerda por lo increíble que era